Continuamos revisando informaciones a dos semanas del mega deslizamiento de San Jorge y Cantutani. La alcaldía no cuenta con un informe sobre la situación en la zona, pero prevé reconstruir la avenida Libertad que fue catalogada como inestable. Miembros de 10 familias de la franja azul de la zona del mega deslizamiento de San Jorge y Cantutani en La Paz retornaron el pasado fin de semana a sus viviendas y quedan otras, las cuales deben retornar. Sin embargo, a dos semanas del mega deslizamiento en la zona de San Jorge y Cantutani, el municipio paseño no cuenta con un informe final sobre el proceso de expropiación ni del trabajo de demolición de las 22 viviendas que se encuentran en la franja roja. Pese a no tener este informe, la alcaldía de La Paz prevé reconstruir la avenida Libertad en una zona que catalogó como inestable tras el mega deslizamiento de San Jorge y Cantutani, donde más de 60 viviendas colapsaron y donde el alcalde de La Paz señaló que las construcciones de las viviendas eran ilegales. El proyecto que nos ha planteado nuestra Secretaría de Riesgos es un proyecto de reconstrucción de la avenida Libertad, pero en forma de viaducto. Eso significa que va a estar por fuera del área urbanizada y va a estar sostenida eventualmente en pilotes, porque esa avenida tiene que conectar obviamente el este con el oeste como era siempre su objetivo y su sentido. Por su parte, el concejal de La Paz, Jorge Silva, manifestó que es una falta de respeto con la ciudadanía aún no contar con un informe final sobre la estabilización de la zona ni del trabajo de expropiación de las viviendas, por lo cual señaló que los concejales le dieron un plazo hasta el día viernes al alcalde de La Paz para que presente dicho informe. Entonces, si a la fecha no tenemos cuántas casas se han caído, cuántas familias han sido afectadas, cuántas personas han desaparecido, estamos hablando de que lamentablemente la alcaldía actúa sobre una improvisación alarmante, es decir, no se puede tolerar este tipo de posturas por parte del alcalde a 14 días de este desastre. En ese contexto, ya la anterior semana hemos solicitado un informe al alcalde, lo vamos a esperar hasta este viernes, caso contrario, vamos a remitir a las instancias correspondientes por incumplimiento de deberes. El alcalde está jugando con los intereses de los paseños y está siendo indolente. El 30 de abril, más de 60 viviendas colapsaron en San Jorge Cantutani e Inmaculada Concepción, 14 de septiembre. Después del hecho, la alcaldía identificó tres franjas de color vulnerables geológicamente, donde en la actualidad se realizan trabajos de demolición. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el plan de estabilización de la zona del megadeslizamiento. En la primera franja roja, donde se identificaron 22 viviendas que serán demolidas para estabilizar la zona. La segunda franja es la verde, en la cual inicialmente se detectaron 26 viviendas y la alcaldía pidió a los familiares de esas casas puedan desalojar por precaución. La última es la azul, donde se identificaron 53 viviendas que estaban en posible riesgo por encontrarse cerca al lugar del desastre. Habrá que preguntarle qué significa ilegal al alcalde, porque él ha cobrado impuestos. Desde el momento que él cobra impuestos, está reconociendo la ubicación, pero fundamentalmente el asentamiento de estas personas en ese sector. Al aprobar o al cobrar impuestos, se le está reconociendo una previa acción administrativa, que es el empadronamiento. Es decir, uno no va y paga impuestos porque le da la gana. Uno va... Como estas zonas, existen otras 36, las cuales se encuentran en zonas inestables, como márgenes del río La Paz, Rieno Sanitario Mayaza, Márgenes Río Achacalla, Los Lirios, Pedregal, Cotacota, calle 25 a la calle 28, Cotacota, calle 32 a la calle 35, Cotavisa, calle 23 de Bellavista, Ventilla, Las Carmelitas, 24 de Julio, Seguen, Coma Alto, calle 29, Las Lomas, Achumani, Santa Fe, Kesni, calle 20, Bellavista, Final Armanza, Francisco Pedregal, Cancha Fígaro, Playa Verde, Adela Zamudio, Cotauma, Julio Teles, Alpacoma, Llojeta, Exbotadero, Cantutani, Juan Sin Miedo, Tejada Huira, Cupiní, La Plaqueta, San Isidro Alto, Ciudadela, Estronguista Norte, Villa Armonía, Cuarto Centenario, Germán Jordán, Villa San Antonio, Flor de Irpavi, Santa Bárbara, Octavio Campero, Río Irpavi, Margen Derecho al Izquierdo, Valle Hermoso, Villa Copacabana, Agua de la Vida, Plaza Litoral, Ladera Este, Valle de las Flores, San Simón, San José, Santa Catalina, Lima Nipata, los mismos barrios que no cuentan aún con un plan de riesgo.